Accidentes con conductores alcoholizados que terminan matando chicos, digo, el peor combo. ¿Cómo hacemos para concientizar? Porque ustedes lo han hablado mucho, nosotros lo hablamos mucho. Vamos a contar que las multas han subido, que uno puede pagar 10.000 pesos por haber tomado, no sé, dos botellas, no, dos copas de cerveza. Te da el alcohol positivo, lo sabemos, pero lo seguimos haciendo. ¿Cómo está trabajando la policía y cómo concientizamos a la gente? Sí, uno tiene que saber que es uno de los factores primordiales de los accidentes, que puede producir la vida fatal o la muerte de algún ser querido. ¿Por qué uno no se da cuenta, comisario, ha tomado y dice estoy bien para manejar, pero los reflejos se reducen? No, ya al tomar algo de alcohol, cualquiera sea la cantidad, influye en los sentidos, y eso afecta en la conducción. Que disminuyen los reflejos y muchos otros sentidos que nosotros por ahí no los notamos, pero sí a la conducción. Si no, digo, una de las cosas que nos puede oler es el bolsillo y calculamos que los mendocinos también pueden decir, bueno, aunque sea por el bolsillo voy a tomar conciencia. Hablamos de 2.600 multas hechas en el 2018 y que en el 2019 se van a acrecentar los controles. Cuénteme de estos controles, además de alcoholemia, ¿qué están verificando y por qué lados de la provincia van a estar? Los controles, hay puestos fijos que se hacen en forma permanente, más en los días sábado o viernes cuando están los lugares de afluencia de personas. Pero también hay controles satélites en donde se van haciendo en forma determinada para controlar y tomar a esta gente que está alcoholizada y evitar accidentes. La idea es que uno no sepa dónde está la policía que lo va a controlar. La idea es eso, pero más que nada es la idea de prevenir accidentes, es tratar de sacar a estas personas alcoholizadas de la vía pública. A la persona que está acostumbrada a tomar, que toman una cena, que toman una fiesta y que va a conducir, ¿qué tenemos para decirle? Aquel que tome algo de alcohol, cualquiera sea, no tiene que conducir. La persona ha que designar un conductor, como es la frase en todos lugares, designar un conductor y esa es la persona que tiene que manejar, sin nada de alcohol en la sangre. Lo saco de su rol de funcionario, lo pongo en su rol de papá cuando tienen como policías que ir a estos accidentes donde hay chicos involucrados. Me imagino que uno no deja de sorprender y debe ser muy doloroso, ¿no es cierto? Es muy doloroso ver a la familia que llega al lugar, tanto padres como hermanos o tíos, y localizar o encontrar ese acto ahí en el cozo, que es irreproducible. No se puede llegar al dolor, pero uno lo llega como padre. Muchísimas gracias, comisario. No, de nada. El comisario Ramón de la Policía Vial, bueno, se está trabajando mucho, Sergio, en esto de controlar el alcohol al volante, pero lamentablemente vemos que sigue siendo una práctica muy común. La gente toma y después se sube a un auto y tenemos estas pésimas noticias que dar en el noticiero, que enterarnos, que cubrirlos de que, lamentablemente, conductores alcoholizados provocan la muerte en nuestra provincia. Multas que siguen subiendo, controles que se acrecientan, así que es cuestión de que cada uno de nosotros tome conciencia de que si tomamos no tenemos que manejar de ninguna manera.